Música Este es Daniel de Sidestep Boxing ¿Cómo te sientes hoy en día en ganar el título de NBO featherweight? Muy bien, muy bien, muy contento Buscando la oportunidad de título mundial Y una buena preparación Y un buen tampamiento con mi equipo de trabajo Así que nada, ahora es cuestión de que Mis promotores se sienten A ver cuál va a ser mi mejor oportunidad Para una pelea del título mundial En esa división de featherweight, ¿a quién te gustaría pelear en la próxima pelea? Pues nada, el que mi equipo de trabajo me diga Yo peleo con quien sea, yo no tengo ni... A mí no me gusta mencionar el nombre Por eso me hice más a ver con él, yo peleo Yo sé que en tu vida personal Yo sé que hay mucha controversia Claro, todo el mundo es diferente Y nos debemos llamar Yo sé que había algo contra Pacquiao Que tú pusiste en el internet En respuesta de la discusión que él tuvo El comentario controversial que él tuvo ¿Qué tú no lo puedes decir a la gente de los Estados Unidos Para que ellos realizcan que esto es un... Esto es como si fuera algo de la calle, ¿me entiendes? ¿Qué tú quieres que la gente realice? No, realmente, este... Somos iguales, ¿verdad? Y todos, todos somos, este... No hay ningún pecado para Mani Paqueré Así que nada, Mani Paqueré se le fue la... Se le dijo unos comentarios bien malos Y bien despectivos a la comunidad gay Él es VGT, así que nada Es cuestión de que hay que educarse Hay que saber cómo hablar y pensar antes de hablar Así que él tiene que ver Como un profesional gay Tiene que pensar Ya que él está, eh... Tiriéndose para la política en su país Así que él tiene que saber Crear con esa Y lidiar con esas situaciones Porque en su país también Hay gente de la comunidad gay Y no ser tan homofóbico Y para mi última pregunta Yo sé que algunas veces En parte de tu carrera Te hemos visto en televisión Perdiendo varias veces A lo mejor decimos Si esta es la última pelea para Orlando Cruz Pero sigues viniendo otra vez A ganar peleas Y a resucitar tu carrera ¿Qué te motiva a ti en tu vida personal? Me motiva a mi familia A mi esposo Que está ahí siempre En las buenas y las malas ¿Qué te puedo decir? La gente buena Amistad es mía Que siempre están ahí conmigo Que son los que me dan esa fuerza Esa energía Pero especialmente mi mamá Que siempre está ahí conmigo Desde que comencé mi carrera en el boxeo Así que nada A ellos A toda mi familia A la familia de mi esposo A todos allá en San Juan A todos Yo quiero agradecer Porque me están dando el apoyo Y por ellos Yo sigo acá En pie de lucha Gracias por todo Orlando Cruz Siempre una bendición Gracias Gracias a ustedes Muy bien Muy bien Muy bien Cae a la luna por tercera vez Tres veces ha quedado la luna en este punto Decisión unánime Decisión unánime Campeón del titrónavo latino De la OMB Se lo lleva desde Quintana, Puerto Rico Orlando Orlando El fenómeno El fenómeno cruz De la OMB Más de la OMB Pesca